Vamos a entrar ahora en un contacto exclusivo de La Crónica Matinal. Vamos a comunicarnos con el gerente de proyectos especiales de INVAP, Gabriel Apsi. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, Gabriel. La verdad que estamos todos expectantes porque había un plazo de lanzamiento del nuevo satélite argentino, SAOCOM-1B. Y quisiéramos que nos cuentes, en principio, de qué se trata este satélite. Nosotros tenemos como dos satélites que nos vienen a la mente rápidamente, el ARSAT y ahora el SAOCOM. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia entre los satélites es que los satélites ARSAT son satélites de comunicaciones que se ubican a 36.000 kilómetros de la Tierra y sirven para hacer un puente entre las comunicaciones de un punto a otro del planeta. Los satélites de SAOCOM son satélites de observación de la Tierra que se encuentran más o menos a 650 kilómetros de la Tierra y en el caso particular del SAOCOM lleva a bordo un radar de apertura sintética que lo que hace es, a través de ese radar, tomar imágenes de la Tierra como las que uno podría ver en el Google Map pero con ciertas otras características como por ejemplo que uno, además de resolver la imagen en dos dimensiones podría resolver en tres dimensiones la imagen o sea también detectar altura y hacer mapas topográficos recibir información de la humedad del suelo lo cual es muy importante para un país como la Argentina que es un país agronómico puede ver a través de las nubes cuando uno tiene cámaras como las que uno utiliza en el Google Map si hay nubes no puede ver lo que está debajo de las nubes en cambio el radar de apertura sintética sí puede ver lo que está debajo de las nubes puede ver lo que está debajo de los bosques puede tomar imágenes tanto de día como de noche y eso le da una cierta ventaja al SAOCOM respecto a los satélites que hoy están en el espacio Sí, Gabriel ¿Cuál es la diferencia con el otro SAOCOM? Perdónate, perdí la pregunta ¿Cuál es la diferencia con el otro satélite que ya habíamos lanzado al espacio, el otro SAOCOM? Ah, no, los satélites son exactamente iguales la ventaja de tener los dos satélites es que uno obtiene la información de la Tierra con mayor frecuencia y eso trae ciertas ventajas además los SAOCOM son parte de una constelación más grande que se llama constelación CEAGE donde la Argentina pone los dos SAOCOM el 1A y el 1B y los italianos ponen cuatro o ya pusieron, digamos, ya están en órbita esos satélites cuatro satélites como SkyMed que también llevan a bordo radares de apertura sintética pero en otra banda de frecuencia que es la banda X y los seis satélites vuelan en tándemos en trencitos, uno atrás del otro separado una cierta cantidad de minutos y eso trae como ventaja que uno mira la Tierra casi en el mismo instante con dos informaciones distintas que las puede mezclar y obtiene productos de mejor calidad que los que obtendría si usara uno u otro satélite O sea, se complementan Se complementan, claro Esa constelación que como les dije, su nombre es CEAGE es una constelación para la gestión de emergencias del planeta ¿Qué quiere decir? Además de la información que generan para Italia y para Argentina si hubiera alguna catástrofe en alguna parte del planeta esta constelación se activa para dar información importante para planificar, por ejemplo, las rutas de evacuación o cómo llegar a esa emergencia ¿Por qué se pospuso la fecha de lanzamiento, Gabriel? La fecha de lanzamiento se pospuso porque había un lanzamiento anterior al nuestro que se atrasó por un problema en el lanzador y nosotros perdimos nuestra ventana de lanzamiento y hay un satélite norteamericano que tiene prioridad sobre el nuestro porque es un satélite para la seguridad de Norteamérica que está en la base de lanzamiento y eso no nos permitía lanzar a nosotros y por eso nos movieron un mes y nos dieron, todavía no tenemos fecha precisa pero estamos con una ventana de lanzamiento que pasó de fines de julio a fines de agosto Gabriel, te quiero preguntar sobre el desafío que significó para la ciencia argentina para el I más D la innovación más el desarrollo de nuestro país la construcción te quería preguntar en síntesis ¿qué porcentaje de industria, de ciencia argentina tiene este satélite? Más o menos estamos en 75-25 75 argentinos, 25 los materiales que tuvimos que importar porque no se fabrican en el país pero la contribución argentina es muy muy grande y el satélite Saucón cuando firmamos su contrato significó para la Argentina y para INVAP, digamos, la empresa un desafío tecnológico muy muy grande porque en la Argentina no había conocimiento para hacer un radar de esta envergadura y de esta complejidad y bueno, de alguna forma a nosotros y a todas las empresas que fueron más de 80 que participaron en la construcción de este satélite evidentemente nos elevó mucho el nivel de conocimiento y trajo externalidades como por ejemplo a partir de haber podido diseñar el satélite Saucón INVAP tuvo la capacidad de hacer los radares que hoy por ejemplo están supervisando los vuelos comerciales desde los 23 aeropuertos que tenemos instalados en la Argentina pudimos hacer los radares meteorológicos para ayuda del Servicio Meteorológico Nacional instalamos 11 a lo largo del país pudimos hacer los radares de defensa que hoy están ubicados en el escudo norte de la Argentina o sea, trajo un desborde, digamos, ese conocimiento que permitió solucionar otros problemas que tenía la Argentina y a su vez, digamos, apalancar exportaciones porque hoy esos radares también estamos participando de licitaciones internacionales para exportarlos Gabriel, te voy a hacer una pregunta media chimentera porque estás desde Estados Unidos estás desde el lugar donde la NASA en relación con Elon Musk o Elon Musk, como lo quieras pronunciar de SpaceX también hace poco tuvieron un hito del lanzamiento privado hacia la Estación Espacial Internacional ¿Has estado en contacto con ellos? ¿Qué se dice de nuestra industria argentina? ¿Hay interrelación con ellos? ¿Con la NASA? ¿Con SpaceX? Sí, nosotros estamos, trabajamos muy cerca de SpaceX todos los días tenemos estamos en una etapa, digamos, del lanzamiento donde tenemos que hacer operaciones combinadas entre ellos y nosotros así que todos los días hacemos una reunión muy temprano a la mañana coordinamos las tareas del día y bueno, ejecutamos esas tareas y al otro día nos volvemos a encontrar y vemos cómo avanzaron ellos cómo avanzamos nosotros y nos vamos coordinando entre nosotros las diferentes tareas así que sí, estamos con ellos y respecto a tu pregunta de cómo valoran la capacidad, digamos, argentina la verdad que no es que ellos no los digan, digamos pero uno lo que ve, digamos cuando empieza a viajar por el mundo y visita otras empresas o está acá en SpaceX es que la capacidad argentina digamos, está a un nivel internacional ¿no? Bien, bien Gabriel Gabriel Apsi gerente de proyectos espaciales de INVAP te agradecemos este contacto con la crónica matinal y quedamos todos expectantes cuando haya fecha de lanzamiento de Saucom 1B ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto por seguirnos y les dejo un fuerte cariño acá desde Estados Unidos Y como decimos mucha mer mucha mer con ese lanzamiento esperemos que salga todo bien Bueno, muchas gracias